Este auditorio del Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Exploraciones Dentro y Fuera del Aula. Esta tarde tenemos la charla del señor Sergio de Régules, titulada La puerta que deja entrar la luz. Don Sergio tiene maestría física de la Universidad Autónoma de México, actualmente es coordinador científico de la revista Como Ves, forma parte del equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ha realizado gran cantidad de publicaciones de divulgación de la ciencia, entre artículos y libros, especialmente para niños y jóvenes. Muy bienvenido, don Sergio. Muchas gracias. La explicación del título de la charla es al final, o sea que se tienen que quedar, no se pueden ir. Es un viejo truco. Se ha discutido ya en este congreso, en varias charlas en las que he estado, cosas como de dónde viene la ciencia y para qué la hacemos. Permítanme sugerir una posibilidad, por lo menos una posibilidad de por qué empezamos a pensar de una manera parecida a la científica de hoy. Y es porque en el mundo suceden muchas cosas extrañas, inexplicables e inquietantes. Y mientras menos sabe uno, más extraño e inquietante es el mundo. Imagínense a nuestros antepasados en la planicie gélida primigenia, cuando iban en tribus de unos cuantos desarrapados por todos lados, cazando y recolectando y refugiándose en cuevas y yendo de un lado para el otro. El mundo es muy incierto y eso produce miedo. Y buscamos sentirnos seguros y buscamos la tranquilidad. Y buscamos sobre todo mitigar la incertidumbre, como dice un físico y divulgador muy bueno que se llama Jorge Wagensberg. Y para mitigar la incertidumbre lo que tratamos de hacer es buscar señales en el entorno que nos digan qué va a pasar en el próximo segundo, o qué va a pasar mañana, o qué va a pasar el año que entra. Si lo supiéramos, podríamos entonces tener más probabilidades de sobrevivir, nos sentiríamos más tranquilos. Eso es básicamente lo que buscamos. Y quizá eso sea uno de los impulsos para hacer ciencia. Ahora, hay muchos métodos para mitigar la incertidumbre. Aquí, por ejemplo, bueno, en... A ver, ahí está. Aquí hay uno. Mitigar la incertidumbre, finalmente, estoy diciendo, es saber el futuro en pocas palabras. Ahora, este es un método de mitigar la incertidumbre. No sé si ustedes hayan estado en una de estas, en una circunstancia como esta, o bien, como esta de aquí. Yo sí. En mi descargo voy a decir que tenía yo 10 años, y a una vecina le habían regalado una de estos aparatos. Y entonces había dicho, oh, sí, vamos a hacer una sesión. Y se suponía que uno se sentaba en un lugar, había que oscurecer el lugar. Nunca he entendido por qué hay que oscurecer. Porque la idea es que con esto uno se comunica con el mundo de los espíritus. Sepa Dios qué será eso. Pero con un mundo de unas personas que no están aquí, que están como en otro lado. Supongamos los muertos, o vayan ustedes a saber. Y entonces había que oscurecer el cuarto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tomarse de las manos, y una persona ponía las manos sobre una tablita. Y esa tablita, se suponía que uno hacía preguntas, y entonces el espíritu que se hubiera conectado ahí, hacía que se moviera la tablita, y fuera recorriendo esas letras, formando palabras y formando frases, que eran la respuesta a la pregunta que uno le hacía al espíritu. Por supuesto, uno cuando es niño y está emocionadísimo con este juguete, no se pregunta por qué rayos un espíritu, si acaso existieran, tendría que saber el futuro. ¿No? ¿Por qué? ¿No? O sea, el estar muerto no le garantiza a uno saber más que... De hecho, en general, cuando uno está muerto, sabe pocas cosas. Y entonces nos reuníamos, y por supuesto, en algún momento me tocó a mí poner la mano en la tablita. Y créanme que yo me moría de ganas de que esto funcionara. Y entonces puse la mano sobre la tablita. Y se hacían preguntas, las preguntas siempre eran, ¡Ay, le gusto a fulanita! Voy a pasar el examen mañana, preguntas de gente de 11 y 12 años, por supuesto, esas eran las preocupaciones. Ahora imagínense el pobre espíritu contestando. Bueno, pero esto era muy serio, señoras y señores, estábamos muy serios. Y cuando me tocó poner la mano, pues yo decía, bueno, voy a esperar a que se mueva sola, ¿no? Y no se movía. Y dije, bueno, a lo mejor es que hay que darle una ayudadita chiquita, ¿no? Entonces dije, bueno, le voy a dar un empujocito chiquito para que se empiece a mover. Y entonces le daba ahí un pequeño empujoncito. Y no, no se dejaba, ¿no? El espíritu estaba muy… Entonces acababa uno diciendo, bueno, lo empujo un poquito más, tratando de rodear con el pensamiento la idea de que era uno el que la estaba moviendo, ¿no? Y ya ahí la tabla más o menos se movió y nos contestó las cosas. Y nos emocionamos, nos asustamos, salimos corriendo de la cocina y nos fuimos a nuestra casa muy emocionados por ese contacto con el mundo de los espíritus. Por supuesto en la noche ya en mi cama yo estaba pensando en la experiencia y estaba yo muy incómodo y di muchas vueltas en la cama hasta que por supuesto me tuve que reconocer a mí mismo que la tabla la había movido yo y ni hablar. Quien haya visto una tabla de estas moverse sin unas manos encima, por favor, nos avisa. Y quien haya tenido la misma experiencia de haber sido uno el que realmente movió la tablita sin quererse dar cuenta, pues también me avisa. Entonces el problema es que este método, posiblemente si uno deberá confiar en esto, se iría dando cuenta al paso del tiempo que las predicciones no son muy buenas, a menos que uno sea muy benévolo con el concepto de cumplirse una predicción y muy amplio de miras, pero en general se daría cuenta que esto no funciona, tenemos que buscar otra cosa. Y aquí estoy yo con mi papá, bueno, no decía, no, no exactamente. Ni teníamos un paisaje tan bonito, ni mi papá estaba así de guapo, ni yo era así de listo, ni teníamos un telescopio tan hermoso, no, mi papá sí era muy guapo, pero todo lo demás es falso. Y el caso es que en el año 73 o 74, y algunas personas lo recordarán, muchas no, se anunció el cometa del siglo. Era un cometa recién descubierto por un astrónomo checo que se apellidaba Kovutek. Había encontrado un cometa nuevo y se habían hecho predicciones acerca del cometa basándose en la luz que emite y en la composición y en por dónde iba a pasar respecto al sol y todo eso y dijeron, bueno, hay cierta probabilidad de que el cometa despliegue una cola gigantesca y que se vea en el cielo, que cubra todo el cielo y que es un espectáculo tremendo. Y entonces anunciaron el gran cometa del siglo. Y entonces mi papá fue y compró un pequeño catalejo, no, esa cosa tan bonita de ahí, una especie de, un anteojo, no, así para ver a las vecinas bañarse. No, no era para, él no lo compró para eso. Podría haber servido para eso. Sí, servía muy bien. Digo, no, yo no sé. Y con ese, por supuesto, cuando se suponía que iba a estar el cometa por ahí, nos subíamos a la parte superior del edificio donde vivíamos. No sé por qué no subían mis hermanos, solo éramos mi papá y yo, a lo mejor yo era el único nerd. Y tratábamos de ver el cometa Cojutec. El problema es que yo no sabía qué esperar. En las caricaturas que yo veía todos los días, los cometas pasaban así. Y hacían ruido, y pasaban. Entonces yo me imaginaba que se iba a ver una cosa así pasar. Entonces, claro, tenía uno que estar en el momento preciso. Bueno, subimos varios días y nunca vimos absolutamente nada. Pero eso sí, la emoción de estar ahí, ya hacía mucho que había sido la hora de irse a la cama y yo estaba despierto y en la noche, en la parte alta del edificio, buscando cometas. No vimos nada. Quizá eso fue mejor. Porque fue una buena señal de que cuando uno de veras quiere encontrar cosas, de veras quiere encontrar cómo funciona el mundo, a lo mejor no va a ser tan fácil como subirse con cualquier juguetito y mirar al cielo. El cometa sí se vio, pero aquí hay una foto del cometa Cojutec. Y estoy casi seguro que no lo ven. No la tomé yo, ni se tomó en mi ciudad, ni mucho menos. No me acuerdo dónde, la saqué hace mucho de internet. Y aquí está el cometa Cojutec. Ahí se ve apenas una rayita. Entonces, el problema es que había que saber exactamente a qué parte del cielo mirar y qué esperar. Y lo que había que esperar era una rayita que está ahí y que al día siguiente está un poco movida respecto a las estrellas, pero básicamente en el mismo lugar. Se va moviendo muy poco a poco a lo largo de los días, como sabrán quienes vieron hace 15, no hace casi 20 años, el cometa Hyakutake y el Hale-Bopp, que fueron unas sorpresas como el Cojutec, pero mucho más vistosas y espectaculares. Entonces, por esa misma época, por estar mirando las estrellas y por lo que se veía en la televisión, empecé a creer en los ovnis. O sea, primero la ouija. No, la ouija fue después. Empecé a creer en los ovnis porque, claro, cuando uno empezaba a leer sobre estas cosas, decían, el universo es muy grande, hay muchísimas estrellas. Y uno decía, pues claro, ¿por qué no van a tener planetas otras estrellas? Hoy sabemos que en efecto los tienen, pero en aquella época todavía no era una certeza, simplemente era una conjetura muy natural. Y si todos esos mundos tienen planetas, ¿por qué no van a estar habitados y por qué no van a tener vida inteligente? Este era el argumento, por lo menos, de un niño de nueve años. Sobre todo un niño de nueve años que en la tele veía que se hablaba de ovnis, y había gente muy seria hablando de ovnis o que parecía muy seria. Y, por supuesto, pues empezaba uno a mirar al cielo en busca de luces extrañas para ver eso. Pero ahí me sucedió una cosa muy peculiar. Conozco gente que cree en los ovnis. Una de ellas es mi suegra. Y mi suegra, cada vez que ve una cosa rara, inmediatamente se la atribuye a los ovnis. Veo una luz extraña en el cielo y, a ver, es un ovni automáticamente. Y a mí me pasó una cosa muy extraña que supongo que les pasa, que les ha pasado a muchos de ustedes, y supongo que es lo que distingue quizá un talante científico o futuro científico de uno que no lo va a hacer, que tiene otra forma de razonar distinta. Y es, yo quiero, a mí me encantaría que hubiera ovnis. Me encantaría que hubiera civilizaciones extraterrestres y no solo eso, sino que esas civilizaciones hubieran llegado a la Tierra. No desearía yo otra cosa. Creo que sigo deseándolo fervientemente. Sin embargo, yo no quiero que ese deseo ferviente mío me haga cegarme a lo que pueda ser la realidad, algo más confiable. Entonces, ¿cómo hago para saber? ¿Cómo hago para saber que mis deseos, mis creencias, lo que más me gusta no me está llevando, como a mi suegra, a creer lo que me gustaría que fuera cierto? Y eso le sucede a la gente, pues a unos a unas edades, a otros a otras, pero yo creo que a todos nos sucede alrededor de los 9, 10, 11 o 12 años que empezamos a decir, bueno, yo deseo esto, me gustaría esto, pero yo no quiero simplemente desear, yo quiero saber si esto puede ser o no. Y empiezo uno a pensar de una manera un poquito distinta. Entonces, bueno, aquí está una luz extraña en el cielo. Si se lo ponen a una persona a la que le gusta creer lo que le gusta creer sin ninguna otra exigencia, inmediatamente concluirá que eso es una nave extraterrestre. Ahora, pequeño detalle, ¿por qué tienen que tener esta forma? Esto es lo que se inventaron en los años 50, pero se dan cuenta que si uno quisiera hacer una nave interplanetaria práctica, esta es una forma pésima de hacerlo, podríamos discutir ese asunto. Si uno quisiera viajar por el espacio, desde luego no quiere viajar en esa porquería. Quisiera viajar de otras maneras. Bueno, a menos que estos tengan una tecnología avanzadisísima que ni soñamos si quieren, siempre se puede argumentar eso. Bueno, entonces, mi problema es que cada vez que yo veía una luz extraña en el cielo, al mismo tiempo pensaba, muy bien, antes de concluir que es un ovni, que es lo que yo quiero, ¿no habrá una explicación más sencilla? Entonces, ahí está el cuid del asunto. Cuando uno, aunque se muera de ganas de creer algo, dice, bueno, no me lo voy a creer fácilmente, porque por mi deseo yo tengo ganas de creérmelo. Entonces, justamente por esas ganas de creérmelo, tengo que yo ser muy desconfiado con mi intuición y con mis sensaciones de que eso es verdad. Entonces, veía yo luces en el cielo y lo malo es que siempre resultaban ser otra cosa. Y me ha pasado varias veces. Por ejemplo, una vez, tenía yo 16 años, y yo iba en el coche con mi mamá y una de mis hermanas por un lugar en la Ciudad de México, en una presa, en la noche. Y entonces, de repente, a lo lejos aparece en el horizonte una rayita de luces que como que se movían así de un lado al otro y venía acercándose esa rayita de luces. Y mientras más la mirábamos, menos explicación, le encontrábamos y decían, no, eso no es un avión, los aviones tienen dos lucecitas y una en el centro. Y esto no, esto era una hilera de luces que se movían así, como si estuvieran pasando. Y se va acercando, y se va acercando, y se va acercando. Y de repente alcanzamos a ver que es una serie de letras que dice Buenas noches, amigos. Por supuesto, en el primer momento en que la lees es ¡Ah! La invasión. Y es tan hermoso. Es tan bonito, es tan aterrador y al mismo tiempo tan bonito. Y por supuesto después dice uno, bueno, pues sí, dice Buenas noches, amigos, no son marcianos, ¿verdad? Los marcianos no saben español. Era un avión que tenía debajo de las alas un anuncio luminoso hecho a base de bombillos, no de, era hace mucho, ¿no? Pero al final de cuentas era un anuncio y era de una compañía constructora de carros. Lástima. En otra ocasión, llegando de una fiesta, venía yo con un amigo, ¿no? Que era mi vecino y veníamos llegando los dos. Y me estaba despidiendo de él en la puerta de su casa y de pronto vemos en el cielo unos puntitos en formación que venían moviéndose por el cielo. Bueno, el primer instante en que los vi moverse, se me fue el corazón al piso del terror, de la emoción, de absolutamente todo. Y estaba, ya tenía 17 años, ¿eh? Pero el momento en que uno lo ve, con ese deseo que tiene uno adentro, por un instante por lo menos se la llega a creer. Por supuesto, inmediatamente se me conectó el cerebro y esta necesidad de explicar primero de una manera más sencilla. Y lo que estaba sucediendo es simplemente que las nubes se estaban moviendo, pero yo no percibía bien quién se movía y quién no. Había tomado las nubes como una cosa fija y las estrellas como lo que se estaba moviendo. Es un problema de marcos de referencia distintos y de movimiento relativo. Y por supuesto, lo que se movía eran las nubes. Lástima otra vez. Fue muy emocionante. Entonces, todo esto para decirles que a veces hay una diferencia muy pequeña entre un talante científico y uno crédulo, digamos. Uno al que le gusta creerse cualquier cosa. Y la separación es muy pequeña. Porque los dos tenemos, los dos, ¿no? Mi suegra y yo los dos deseamos que sí sean los ovnis. Solo que yo exijo un poquito más. Cuando observo lo que para ellas son evidencias, para mí muchas veces no. Entonces, muchas luces en el cielo, uno acaba explicándoselas. Y yo he de decir con profunda lástima que no he visto nunca una luz en el cielo a la que no le pueda yo encontrar al cabo de un rato, por lo menos, una explicación perfectamente terrestre y no extraterrestre. Bueno, a veces sí son extraterrestres, son planetas. Aquí hay otra luz extraterrestre que tiene una explicación muy clara, sin necesidad de invocar naves espaciales que vienen a visitarnos. Es el cometa Hale-Bopp, ni más ni menos. Entonces, fíjense, estamos ante este problema. Tenemos un sistema de interpretación del mundo que está aquí adentro, una máquina interpretadora del mundo, a la cual es relativamente fácil engañar. Se deja engañar por sus insuficiencias, los sentidos no son perfectos, el sistema interpretador del cerebro es muy bueno, pero no es necesariamente perfecto e infalible. Y además tenemos estos deseos y aspiraciones que nos ciegan todavía más y nos pueden nublar la vista al caminar. Necesitamos una forma de caminar más certero. Y esa se fue inventando poco a poco. Y aquí está un señor que participó bastante en cómo construir esta especie de filtro para filtrar lo que sí es de lo que no es, por decirlo de una manera muy sencilla y muy abusiva, si ustedes quieren. Es Francis Bacon. Y este señor, a principios del siglo XVII, se le ocurrió que para encontrar resultados más confiables que los que no participaran nuestros deseos y nuestras aspiraciones y nuestra subjetividad y todo eso, se le ocurrió que había una especie de método, como una especie de maquinita en la que uno metiera datos, le diera vuelta siempre a la misma maquinita, de la misma manera como un algoritmo, y del otro lado salían resultados científicos confiables. Y le llamó la nueva herramienta. Y Francis Bacon decía, con este método mío, este método es como el compás. Con un compás, sin un compás, solo un genio de la pintura como Giotto puede trazar un círculo perfecto, sin quitarse el micrófono, un círculo perfecto en el aire. En cambio, con mi compás, cualquier idiota puede trazar un círculo. O sea, con mi compás, cualquier idiota puede ser científico. ¿No es maravilloso? Entonces inventó la idea de método. No es la misma que ha llegado hasta nuestros días, esa es una especie de… todavía no. Esa es la que llegó, la que enseñamos todavía a veces en la escuela, es una ensalada que se confeccionó a lo largo del siglo XIX, pero finalmente Francis Bacon sí es el papá de la idea de que puede haber un método para extraer resultados científicos, de tal suerte que cualquier persona, no vamos a decir ya cualquier idiota, puede ser científico. Sin embargo, ya desde el siglo XVII, los contemporáneos de Bacon o sus sucesores inmediatos, trataron de adoptar la idea de método de Bacon y por ejemplo ya Robert Boyle, el famosísimo Robert Boyle que también enseñamos en la escuela, ya decía, pues no, a mí la verdad es que este método no hace más que lastrarme, no me sirve, no me impulsa, no me ayuda a avanzar, sino que más bien es como estar arrastrando un peso porque no me ayuda esta idea. Y nosotros hemos heredado esa idea de método y a todos nos enseñaron y quizá nosotros también enseñamos o nos obligan a enseñar o está en nuestro programa de estudios, yo hace poco lo oí en la escuela donde yo doy clases, también en México, la idea de que hay un método para hacer ciencia y entonces se suponía que uno llegaba y observaba primero sin ningún prejuicio, de la manera más objetiva. Primer problema, a ver quién puede observar de una manera perfectamente objetiva sin esperar que salga algo, sin que participe en sus deseos, etcétera, etcétera. Y luego, el orden era así, uno observaba objetivamente, luego formulaba una hipótesis, me parece, no sé, sí, algo así. Primero es la... Formulaba una hipótesis de qué estaba pasando, luego, claro, iba a hacer un experimento y comprobaba la hipótesis y entonces ya tenía un resultado científico. El problema es que hay muchísimos casos en la historia de la ciencia, muchísimos casos, quizá la mayoría, en que no sucede de esa manera. Entonces, si tenemos una idea de un método que en la mayoría de los casos no funciona en la historia de la ciencia, quizá es que no opere de esa manera la ciencia. Y este es uno de esos casos. Bueno, ahí está Einstein con una guapa señorita en una imagen seguramente photoshopeada o quizá de alguna película, pero esto nunca sucedió. Y ese ya es un Einstein muy viejo. Pero Einstein a principios del siglo XX, primero tratando de explicar ciertas observaciones que no cuadraban con la física de su tiempo, en 1905 había logrado construir una nueva forma de ver las cosas, una teoría en la que todo eso se ajustaba y cuadraba otra vez y simplemente había que sacrificar la idea de tiempo absoluto y ciertas ideas muy caras a nuestra forma tradicional y de pensar. Esa es otra historia muy bonita pero no la voy a contar en este momento. Y esa se llama la teoría especial de la relatividad. Y si quieren ustedes, puede que sí cumpla la idea del método científico que a veces se enseña. Que es primero se observa que hay fenómenos que no cuadran con la teoría, entonces Einstein construye una nueva teoría, se hacen los experimentos y sale muy bien. Si quieren, hasta ahí sí cuadra. Pero 10 años después, o incluso antes, Einstein quiso extender esa teoría que había surgido de esta manera porque tenía ciertas, la había construido en ciertos casos limitantes y dijo, ¿por qué solo en estos casos y no en un caso mucho más general? Entonces, por un afán de hacer su teoría más completa, más redonda y más simétrica, la extendió a este caso que les estoy diciendo y obtuvo una nueva teoría de la gravitación. Me tengo que ir rapidísimo por el tiempo, por eso me estoy saltando muchas cosas, pero imagínense que de la nada, por un criterio estético, Albert Einstein decide extender su teoría y entonces se encuentra una nueva teoría de la gravitación que al paso de los años funciona. No había ninguna observación que lo requiriera, no había ninguna observación objetiva ni nada de eso, ni hipótesis previa ni nada, sino por un argumento estético básicamente, de simetría, Einstein construye una nueva teoría para la cual no había la menor necesidad y esa teoría va y resulta que describe bien las cosas que observamos y se llama la teoría general de la relatividad y este año cumple 100 años por cierto y la vamos a sacar en como ves en noviembre, ¿no es cierto? En noviembre. Entonces ahí está un caso y hay otro muy bonito que es el de este señor, este es un físico escocés que se llamaba James Clerk Maxwell y ese es un apostal y creo que es un apostal que le mandó a su mamá. En todo caso es un apostal y si no se la mandó a su mamá sí se la mandó a algún amigo, fíjense cómo está llena de símbolos matemáticos y Maxwell lo conocemos porque es quien sintetizó todas las ecuaciones que se refieren a los fenómenos de imanes, luz, chispas, descargas eléctricas y todas esas cosas, la teoría electromagnética, incluso decimos las ecuaciones de Maxwell pero resulta que lo que nosotros llamamos las ecuaciones de Maxwell no son de Maxwell, primero hubo una persona que estudió cómo se comportaban las corrientes eléctricas en relación con los imanes, hubo otra que hizo experimentos con solo imanes sin corrientes eléctricas, hubo varias personas que hicieron experimentos y a partir de experimentos dedujeron distintas ecuaciones, Maxwell lo que hizo es reunir esas ecuaciones experimentales obtenidas si ustedes quieren con el método científico ese supuesto y las miró y se les quedó mirando y se dio cuenta que esas ecuaciones obtenidas por distintas personas en distintos momentos se parecían como si fueran el reflejo especular en un espejo unas de otras, unas se referían al campo eléctrico, otras al campo magnético, otras los mezclaban y se parecían mucho, solo había una a la que le faltaba una patita realmente para ser perfectamente simétrica con las otras y Maxwell dijo que feo, le voy a añadir la pata que le falta y se la añadió, entonces fíjense como otra vez no había ninguna necesidad es un criterio estético y va este individuo le añade la pata y se pone a hacer cálculos matemáticos para ver qué implicaba esa pata que le añadió y encuentra fenómenos que después aparecen en la naturaleza por ejemplo las ondas electromagnéticas las ondas de radio las ondas de bluetooth las ondas de luz etcétera todo eso se explica gracias a que Maxwell añadió esta patita entonces como estos dos casos muchísimos en los que no se cumple de ninguna manera que primero se observa objetivamente luego se hace una hipótesis luego se hace un experimento y se confirma la hipótesis entonces si si nosotros imponemos esa estructura de pensar yo siento que bueno yo y muchas personas pues no que recomiendan que no se enseñe tanto la idea de método que más bien método científico sea una forma de hacer las cosas ordenada y claramente pero no que no tenga un orden ni una estructura ni que tenga que hacer primero una cosa y luego la otra no es cierto que se hacen experimentos sin ningún prejuicio incluso lo decía Darwin en una carta a un amigo suyo en 1830 y algo o 40 y algo nos decía que es raro que se pueda creer que uno puede hacer y hacer observaciones sin ninguna idea preconcebida en la cabeza eso nunca sucede uno ya tiene una idea de qué cree que va a pasar claro después pasa o no pasa y esa idea que tiene uno quizá lo lleva a no ver las cosas con claridad pero en resumen no se puede hacer verdaderamente una observación sin ninguna idea preconcebida en la cabeza y eso es lo que nos exige creer este supuesto método científico entonces si lo enseñamos así quizá nos pase como a Robert Boyle y a nuestros alumnos también les pase que digan pues esto es nada más no me permite entender bien las cosas cuando yo veo la historia de la ciencia me doy cuenta no me cuadra con esta estructura que ya me impusieron a mí y esto si estuvieron en la charla de Estrella Burgos en la mañana este es un argumento más en favor de enseñar la ciencia a partir de su historia porque entonces vemos cómo fueron operando las cosas y bueno aquí hay dos casos en los que no sucede les voy a contar nada más un caso más traía más pero no nos da tiempo y prefiero que haya tiempo para preguntas entonces tenemos el problema otra vez de que nuestros sentidos nuestra percepción no nos da un acceso directo al mundo y a la realidad ya como puedan ser en realidad las cosas nos empantanamos nos confundimos porque tienen límites nuestros sentidos y porque también tienen límites nuestra capacidad de procesar interfieren nuestros gustos nuestras aspiraciones y nuestras creencias y todas esas cosas y así le sucede incluso a un personaje como Galileo decía Estrella que no había que pintar a los próceres de la ciencia como gente perfecta iluminada que siempre sabía la verdad bueno este es un caso perfecto Galileo es tan prócer de la ciencia como el que más y cuando Galileo construyó sus telescopios a partir de agosto de 1609 y empezó a dirigirlos al cielo encontró una serie de cosas muy interesantes que le ayudaron a alegar que el sol que la tierra no era el centro del universo sino que giraba alrededor del sol pero esa es otra historia el caso es que cuando Galileo dirigió ese mismo telescopio hacia Saturno ya se había acostumbrado a ver una bolita o una bolita con puntitos al lado que resultaba que eran cosas que estaban girando alrededor de un planeta le había sucedido con Júpiter y cuando vio Saturno vio una cosa así más bien una mancha oblonga extraña y por más que lo miraba no entendía bien qué pasaba hasta que dijo bueno le veo como una bola central y al lado dos bolas como unas especies de orejas al lado y entonces concluyó Galileo esos deben de ser dos satélites muy grandes que están a uno y otro lado del cuerpo de Saturno y Saturno por lo tanto es un sistema de tres objetos y durante el resto de su vida y ese es un dibujo que puso en una carta fíjense cómo para nosotros eso es clarísimo que es pero eso es porque nosotros ya sabemos si uno no tiene la idea que nosotros ya tenemos antes en el cerebro y uno ve eso por el telescopio pues no puede concluir lo que nosotros concluimos inmediatamente porque ya sabemos ese es un dibujo de Galileo y Galileo se refirió el resto de su vida a Saturno como Saturno tricorpóreo y lo ponía con estas orejas ¿qué le faltó a Galileo? ¿era tonto? no, por supuesto que no tenía instrumentos limitados su telescopio solo le permitía ver una mancha borrosa y con eso utilizó lo que él podía saber y si quieren el prejuicio que le daba el recientemente haber descubierto que los planetas podían tener cosas que les están girando alrededor y esas dos cosas juntas lo llevaron a concluir a emitir una hipótesis que era la única que podía él hacer con los elementos que él tenía y por supuesto se equivoca miserablemente ¿cierto? porque Saturno no es así Saturno es asá ¿por qué nosotros sabemos nosotros más que Galileo? bueno, lo sabemos porque unos años después de su muerte otra persona construyó un telescopio más potente Christian Huygens en Holanda y estuvo observando Saturno durante mucho tiempo hasta que lo vio en muy distintas orientaciones de lo que hoy sabemos que es el anillo hasta que se dio cuenta que lo que había era una franja que rodeaba al planeta por todas partes y no lo tocaba en ninguna pero para eso tuvo que observar durante mucho tiempo con un telescopio mucho mejor y entonces ya dijo ah, pues lo que tiene Saturno es un anillo Galileo no podía haberlo sabido con los instrumentos que tenía y Huygens entonces fíjense como es muy difícil y como la ciencia no es simplemente esa una iluminación que le llega de pronto a cierto tipo de personas especiales sino le llega a quien trabaja con ahínco y a quien le dedica esto mucho tiempo y por supuesto aún así uno puede errar como Galileo en el caso de Saturno no pasa nada me encantaría poderles contar esta pero no puedo porque ya tenemos ya nos queda muy poquito tiempo es una historia muy parecida ¿cuánto nos queda? 15 bueno no resisto la tentación es tan buena que no como las tengo que pasar por eso lo dije bueno esta es otra historia muy parecida ese es un mapa del planeta Marte hecho en 1860 70 y tantos por el mejor astrónomo de Europa con el mejor telescopio de Europa el astrónomo se llamaba Giovanni Schiaparelli y había logrado sacarle al gobierno de su país dinero para instalar un observatorio de primera y observar el planeta Marte y con eso Schiaparelli hizo dibujos de la superficie no se usaba todavía la fotografía para esto se usaba el dibujo y los astrónomos tenían que ser buenos dibujantes y Schiaparelli encontró que Marte tenía en la superficie le alcanzaba a ver estructuras y él pensó que eran más o menos constantes las dibujó e incluso les puso nombres y luego en un artículo especializado que escribió les llamó Canali en italiano sin ninguna implicación Schiaparelli no pensaba que estos fueran pueden ser ríos pueden ser muchas cosas yo veo así como quien sabe que será pero este artículo se tradujo al inglés y por lo visto dicen los que entienden de eso que se tradujo mal y que la palabra que se usó en inglés da a entender que estas estructuras son artificiales parece que tiene que ver con la diferencia en inglés entre channel y canal que no me acuerdo cuál es cuál pero una es artificial y otra es natural el caso es que daba a entender el artículo en inglés por la traducción descuidada que estas estructuras eran artificiales y así lo leyó un millonario bostoniano que se llamaba Percival Lowell y dijo canales en Marte inmediatamente empezó a trabajar su cerebrito su formador de hipótesis a lo loco y entonces él concluyó si hay canales en Marte seguramente es porque hay una civilización en Marte que construye estos canales que se ven desde la tierra y posiblemente sea que en Marte hay una gran sequía y tienen que traer el agua de los casquetes polares entonces los casquetes polares llevan el funden el hielo y lo distribuyen por todo Marte y entonces esto en realidad es una carretera de canales de distribución de agua marciana para esta civilización todo eso dedujo él de una de un pequeño error de traducción bueno como este señor tenía mucho dinero fundó un observatorio que todavía existe cerca de Flagstaff Arizona dedicado a la observación de Marte y el resto de su vida se dedicó a promover la idea de que en Marte había una civilización constructora de canales y por supuesto todos hemos oído la frase los canales de Marte pese a que esto es de fines del siglo XIX y estos son los dibujos que hizo el mismo Percival Lowell cuando empezó a observar con su nuevo supertelescopio que se mandó a hacer y fíjense como ya los canales de Schiaparelli ya están mucho más rectos y ahora convergen en nodos que Lowell pinta como bolitas como si fueran ciudades muy bien planificadas en círculo entonces Lowell cada vez se fue convenciendo conforme más dibujos hacía más iba convenciendo él solo de que tenía razón iba por todo Estados Unidos promoviendo la idea de los canales de Marte y la gente al mismo tiempo decía bueno pues como todo buen científico yo lo que tengo que hacer es no creerme lo que dice una persona por más millonaria que sea sino ir a ver si yo los veo y la gente miraba por el telescopio y decía no yo no veo ningún canal unos decían con muy buena voluntad si si no nadie veía y decía oh los canales de Marte ahí están sin embargo Lowell insistía incluso se hizo tan popular esta idea que en un libro de divulgación de la época escrito por un astrónomo francés que era muy buen divulgador quizá mejor divulgador que astrónomo que se llamaba Camille Flammarion escribió este libro se llamaba las tierras o ese es otro creo que este si se llamaba las tierras del cielo me parece y Flammarion lo mandó ilustrar por un ilustrador muy famoso en la época y le puso este hermoso atardecer en los canales de Marte nada más falta la pareja de enamorados marcianos pero no mucho más entonces fíjense que bonita ilustración del atardecer en los canales de Marte que hacía falta pues hacía falta otra vez como en el caso de Galileo mejores telescopios pero sobre todo ir a Marte y estoy también abreviando mucho la historia el caso es que en 1976 aterrizan en Marte dos robots llamados Viking 1 y Viking 2 y aquí están una de las primeras fotografías tomadas desde la superficie de Marte en julio de 1976 los que lo hayan vivido como yo tal vez recordarán que fue muy muy emocionante estar viendo por primera vez otro mundo ahí entonces fíjense cómo se ve se ven cosas que reconocemos es asombroso se ve arena se ven piedras se ven cosas así desde luego aquí ni rastro de los canales para entonces ya se habían tomado desde hacía mucho fotos de muy cerca habíamos visto que había cosas que parecen cauces de antiguos ríos eso sí pero no están ni las ciudades ni los no se veían por lo menos entonces una vez que tenemos fotos de la superficie se hace cada vez más difícil esto es la cápsula en la que llegó el vehículo me parece que es el Opportunity en 2004 a Marte y otra vez esta es otra escena marciana en la que no se ve nada entonces con más instrumentos yendo a Marte viendo lo de más cerca tenemos más elementos para interpretar siempre estamos interpretando lo que vemos y a veces nos equivocamos al interpretar eso es inevitable y eso le pasa a Galileo y eso le pasa a un montón de gente entonces enseñar la ciencia como esta forma de pensar que te lleva inevitablemente a resultados verdaderos y absolutos y verdaderos para siempre posiblemente esté descaminada y por supuesto ya no esperamos que ocurra esto lamentablemente entonces otra vez estamos en un mundo está lleno de está lleno de incertidumbre queremos mitigar la incertidumbre buscamos predecir el futuro para eso observamos el entorno y tratamos de extraer la información de qué va a pasar y nos empantanamos tropezamos resbalamos y a veces encontramos cosas confiables que se pueden repetir y que cuando las sometemos a pruebas resisten esas pruebas entonces quizá la diferencia entre el científico y el no científico es el no científico se queda con la primera impresión sin hacerle más pruebas el científico le da de patadas a sus creencias más cercanas y queridas y si resisten las patadas las sigue creyendo y cuando dejan de resistir las patadas las deja de creer y así estas si ya no se las voy a contar bueno este es un video que distribuyeron en México un tipo que anda distribuyendo estupideces todo el tiempo y los canales de televisión comerciales ponen esto como evidencia incontrovertible de que en el volcán Popocatépetl hay una base de ovnis lo que se les olvida y entonces dicen mira ahí está claramente se da la vuelta y se mete por ahí entonces ponen esto en la tele y en youtube y la gente dice ahí está la evidencia que más necesitamos y no se fijan en los pequeños detallitos uno esa es una película muy muy acelerada como se da uno cuenta si se fija en esa estrellota de allá que en el transcurso del paso de la cosa esa se mueve mucho quiere decir que esto está muy 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 acelerado y otra cosa es que detrás de ese volcán hay una ciudad que se llama Puebla bueno detrás visto desde la ciudad de México detrás de ese volcán hay una ciudad que se llama Puebla y hay un aeropuerto entonces simplemente esta cámara está ubicada de tal manera que a veces se ven los aviones pasar por ahí eso es un avión que está pasando detrás del volcán y está dando la vuelta para aterrizar en el aeropuerto de Puebla simplemente pero claro cuando uno quiere creer pues esto es evidencia que hay una base de ovnis en el volcán lugar más incómodo para una base no se me ocurre pero bueno los marcianos son idiotas como algunas personas y me gusta terminar con esta frase de Kepler que es otro de nuestros grandes próceres y sin embargo al final de su vida Kepler escribe esta frase reconociendo que muchos de sus esfuerzos fueron descaminados no porque él fuera tonto sino porque así avanzamos para entender el mundo y dice Kepler si mis cálculos se acercaron a los hechos fue por casualidad que fuerte con todo me complace recordar cuántas desviaciones tuve que tomar a lo largo de cuántas paredes tuve que andar a tientas en la oscuridad de mi ignorancia hasta encontrar la puerta que deja entrar la luz muchas gracias gracias creo que nos quedan como cuatro minutos para preguntas y comentarios y cosas bueno pues gracias agradecer mucho a don Sergio su presentación y a ustedes recordarles dejar la evaluación y sellar la hojita de asistencia muchas gracias gracias a todos y los esperamos mañana gracias a todos gracias a todos